¡Muy buenos días, estimados maestros! Ha habido algunos profesores que me han dicho Profesor, no puedo ver los videos Entonces vamos a demostrarles qué es lo que pasa Normalmente, lo normal es que cuando tú le hagas clic a un video Cuando la velocidad de tu internet es rápida Cuando tu internet es rápido, va a poder reproducir el video Esto se llama reproducir un video ¿Ves? Vamos a ver la clase más actual La clase de la semana pasada, que fue el 31 de julio Ah, mi internet es rápido, por eso sí lo reproduce Entonces, ¿de qué depende de que tú puedas reproducir un video Así como si fuese YouTube? Pues, de tu velocidad de internet De la velocidad de tu internet Profesor, pero en mi máquina no aparece eso Aparece de otra manera, ya Bueno, entonces lo que te aconsejo es descargar Recuerda que como ya se acerca la fecha del examen El internet se satura y ya no va a aparecer para que puedas reproducirlo De repente acá te va a aparecer un mensaje Que no se puede reproducir Entonces, lo que tienes que hacer es, mira Hacer clic en descargar Profesor, pero cada vez que pongo descargar Aparece esto No se ha podido comprobar si este archivo tiene virus Ojo, no te está diciendo que el archivo tiene virus Te está diciendo que no se ha podido comprobar si tiene virus o no Pero te menciono Cada vez que nosotros hacemos la clase Como ahora, se va generando un video Una grabación Yo descargo esa grabación de aquí Lo descargo acá del Zoom Y lo descargo a mi computadora Mi computadora, ¿ves? Ahorita está procesando la grabación de comprensión lectora De la clase de hoy día Que empezó a las 4 y 55 de la mañana Porque abrí la sala a esa hora Entonces Profesor, en conclusión ¿Tiene virus o no? No, no tiene virus Y una prueba es que Voy a descargar este video ¿Ves? Mira, lo voy a descargar ¿Por qué no tengo temor en descargarlo? Porque el archivo no tiene virus ¿Ya? Entonces, normal Lo descargas Lo puedes descargar en tu laptop En tu computadora En tu tablet Para que si vives lejos Vives en un lugar sin conectividad Lo puedas hacer Entonces, mira Está descargando Nuevamente te digo No es un problema de virus No Está descargando Y Para los maestros Que siempre me preguntan Profesor A veces usted comparte Los archivos Que ya están resaltados Yo quiero todo en blanco Por eso es que En sus carpetas De comprensión lectora Dice Blanco Blanco ¿Dónde está el otro blanco? Ah Falta subir textos argumentativos ¿No? Ya Muy bien Voy a subir texto argumentativo A cada uno de los drives Para poner los de blanco ¿Ya? Aunque hoy En que ya compartí El blanco En los respectivos Grupos de WhatsApp Pero ves Acabo de subir Los archivos blanco ¿Qué es blanco? Los archivos Con las preguntas Todo en blanco Para que lo puedas imprimir Y lo puedas resolver ¿Ya? A eso me refiero Cuando dice blanco Profesor ¿Y qué significa Resp? Porque acá dice Resp Resp es Que ya tienen las respuestas Sombreadas De color Amarillo Profesor Sí Porque usted no ha resuelto Todas las pruebas Claro Como no lo he resuelto Porque Eso nos demandaría Muchas más semanas De clase Pues El resaltado Con las respuestas Está así Y eso está en Resp Y si tú quieres El desarrollo A ver Mira Texto narrativo Desarrollo Ahí Está resaltado Tal como hemos hecho En cada una De las clases De amarillo Lo bueno De verde Lo malo Y lo que a veces Está un poquito Por ahí Que te distrae De color Celeste O bueno En este caso El segundo resaltado De color celeste Entonces maestritos Ahora sí Cada vez que alguien Me pregunte Profesor No puedo descargar El video Y no estuvo Acá en esta clase Le voy a enviar Este videito ¿Hasta aquí Todo claro maestros? ¿Hasta aquí Todo claro? Sí Un consejo Que me dicen Es que pueden Actualizar ¿Qué significa Actualizar? Que dice acá Cargar página De nuevo Esta flechita acá Que está en la parte Superior izquierda Ahí le pueden hacer Para que cargue la página Con los últimos videos ¿Ya? Muy bien maestritos Ahora sí A seguir repasando Y a seguir estudiando Nos vemos Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Chau chau De la monitoría